Bendiciones Que el mandamiento más importante es amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo Bueno, puede ser que hayamos personas que solamente nos enfoquemos no en esa ley Sino nos enfoquemos en otra clase de leyes Que seamos muy rigurosos, que seamos muy moralistas Y que en este ser muy rigurosos y ser muy moralistas se nos olvide lo más importante Ser misericordiosos, ser compasivo con el otro Ser comprensivo con aquel que se ha equivocado Por eso Jesús les llama la atención y les dice Ustedes fariseos ponen fardos muy pesados Y a veces ustedes no los quieren ni mover, no los quieren ni siquiera cargar Tú mismo ponte a reflexionar Si yo soy muy moralista Si yo me enfoco solamente en el mero cumplimiento de la ley Si estamos actuando de esa manera entonces nos estamos equivocando Porque es importante ser comprensivos, compasivos y misericordiosos No olvides, Dios es chido Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancur Y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No olvides compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios No olvides compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios